Ahí estamos grabando. Bueno, chicos, vamos a continuar entonces con la parte práctica del día de hoy, que tenemos que desarrollar el trabajo práctico 13B de la unidad 13. Voy a intentar compartir el PDF para que me puedan acompañar leyendo primero el trabajo, porque tenemos que leer una parte para poder después responder las preguntas prácticas. ¿Se me escucha bien, Aye? Porque viste que por ahí mi micrófono está medio bien. Se escucha, pero un poquito bajito. A ver, ¿vos sabés que algo le habrá pasado? A ver, ahí, 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 hola, ¿me escuchan los chicos? Sí, si suban un poquito los volúmenes van a escucharlo bien, escúchate. Pues sí, sí, se escucha bien más. Bien, genial, bueno. El trabajo de expropiación, un tema que lo trató la profe en la parte teórica, así que bueno, si prestaron la debida atención no les va a resultar complicado. Lo que sí vamos a tener que leer, vamos a tener que leer un poco. Es importante que para esta parte, bueno, cuenten con la Constitución Nacional, que siempre la tienen que tener a mano, y con la Ley 21.499, que es la Ley de Extropiación, a nivel nacional. Bueno, lo que van a leer ahora, como para ir dándole una introducción, lo que van a leer ahora es un proyecto, es un proyecto que ingresan al Senado de la provincia de Corrientes, un proyecto de ley, un proyecto de ley a través del cual, bueno, ¿qué quieren hacer? Es lo que vamos a leer, pero los quería ubicar que es, se presentan en el Senado de la provincia de Corrientes, digamos. Uno de los, tiene Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, es la provincia de Corrientes, a diferencia de la de Chaco, que solo tenemos Cámara de Diputados. Bueno, necesito tres alumnos, porque más o menos dividí para poder leer el trabajo, que son unas hojitas. Tres alumnos, entonces, van a ir leyendo, y les voy diciendo hasta dónde deben leer. Un alumno que me lea, primero, y le indico de dónde hasta dónde. Ahí leo, profe. ¿Tu nombre? Galarza, Kevin. Galarza. Bien. Kevin, vas a leer... Leo, profe. Bueno, primero, Kevin, vas a leer desde expediente, donde está marcado, hasta ciudad de Corrientes. Sería la primer partecita y la otra hoja, hasta ciudad de Corrientes. Dale. Después, ¿quién me dijo yo, profe? Yo, profe. Bien. Yo, profe. Bueno, nombres, 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 porque acuérdense que yo no veo nada. Carolina Gómez. Bueno, Carolina Gómez, empezás de, a pesar de los actos, hasta esta ciudad de Corrientes. Bueno. Y la que me había dicho... Yo, profe. Bien. Florencia. Florencia, Florencia. Florencia Castro. Sí, profe. Sí. Desde honorable, o sea, la parte resolutiva, hasta comuniques al Poder Ejecutivo. Eso es todo lo que tenemos que leer la primera parte del trabajo. Me voy para arriba porque voy a ir leyendo con ustedes para que los compañeros que leen desde la pantalla puedan seguirlo. Comenzamos más entonces, Kevin. Dale. Expediente número 7.313 barra 12, ingreso 13 del 8 de 2012, hora, 12 horas. El bien común exige, pues, algunas veces, la expropiación. Si por el hecho de su extensión, de su explotación deficiente o nula, de la miseria, que ello resulta a la población del daño considerable producido a los intereses del país. Algunas posesiones sirven de obstáculos a la prosperidad general. Pablo Sefton, en la encíclica Populorum, Progreso, Número 24. Objeto. Proyecto de expropiación en forma parcial de terreno Santa Catalina, de la provincia de Corrientes, de una superficie de 151 hectáreas, 2.491 áreas. Individualizada en la Dirección General de Catastro y Cartografía de la provincia bajo la partida A-10-00-0353. Según plano que se adjunta al presente, dentro de una superficie mayor de 2.387 hectáreas, 36 áreas, 25 centiáreas. Fundamentos. Se pone a consideración del Honorable Senado de la provincia de Corrientes, un proyecto de ley tendiente a declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación parcial el inmueble donde se emplazará el Regimiento Santa Catalina, originalmente en mano del Estado Nacional Ejército Argentino, pero ya de hecho y de derecho desafectado del dominio público nacional por no hallarse destinado ya al fin público al que estuvo originariamente sometido. La finalidad pública que motiva al presente proyecto obedece a la necesidad habitacional que resulta del público inotorio, merced a los diversos asentamientos y ocupaciones del inmueble de particulares ocurridos en esta ciudad de Corrientes y de los que dan cuenta diversos medios periodísticos, los que se situaron fundamentalmente en los barrios Pirayuí, Doctor Montaña y Esperanza, lo que denota la imperiosa necesidad de contar con un predio como el indicado, el cual reúne las condiciones apropiadas para localizar y urbanizar a fin de satisfacer la demanda habitacional existente. La más acabada demostración de que el predio del ex-regimiento no cumple ninguna finalidad pública, así como su desafectación del dominio público está dada por la compra-venta realizada por el Estado Nacional a favor de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. La compra-venta fue autorizada por resolución número 2825 del 18 del 10 del 2011 del Departamento Ejecutivo Municipal modificada por resolución número 3.366 del 15 del 12 del 2011 aprobada por ordenanza número 5.639 del 29 del 03 del 2012 de HCD y el boleto de compra-venta fue aprobado por resolución de EMB número 3516 del 29 del 12 del 2011 que se adjunta a la presente que como marco de referencia para una tasación del valor del inmueble debe considerarse que la Municipalidad de la Capital abona una suma de 12.500.000 habiéndose depositado ya la suma de 3.750.000 como principio de pago y ejecución del contrato a favor del Estado Nacional todo ello surge de la resolución número 3.366 barras 2011 ante citada y el boleto de compra-venta celebrado entre la Municipalidad y el Estado Nacional El inmueble en cuestión conocido como Santa Catalina conforme surge de los actos municipales referenciados en el párrafo precedente se halla ubicado en la sección rural de la ciudad capital es departamento de Lomas a 9 kilómetros del sur de la ciudad de Corrientes A pesar de los actos de compra-venta no está claro si ya se operó la inscripción del dominio del inmueble a nombre de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes por lo que se deberá expropiar tanto o al Estado Nacional o a quien corresponde es decir a quien resulte titular del inmueble al momento de la desposesión razón por la que es necesario efectuar alguna consideración en torno a la posibilidad jurídica de que una provincia expropie bienes perteneciente al Estado Nacional acerca del deber del Estado de garantizar el acceso a la vivienda digna en fecha reciente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha remarcado el deber que cabe a los gobiernos locales se refería al gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires de garantizar el acceso al derecho humano fundamentalmente a la vivienda digna en la causa QCSIB gobierno de la ciudad de Buenos Aires del 24 de abril de 2012 uno de los caminos es precisamente el que se promulga por presente proyecto de ley pues se trata de un medio de gran extensión en ses uso que bien podría cumplir con el fin de urbanización y relocalización de los ciudadanos que no poseen una vivienda propia y que actualmente están acudiendo a la vía de hecho motivado por la necesidad y ocupando irregularmente inmuebles de propiedad privada se estaría así logrando un camino de pacificación social pues se encauzarían las necesidades habitacionales de gran cantidad de ciudadanos que no cuenten con un lugar donde vivir resultando adecuado previa realización de obras de infraestructura básica canalizar a la población sin vivienda hacia un sector idóneo para agobizar a todas las familias ideando un mecanismo de viviendas sociales que permitan suplir la ausencia de fondos nacionales ello claro está sin perjuicio reclamar luego por otros carriles el estado nacional por el incumplimiento señalado paralelamente prescribe la carta magna en su artículo 23 la propiedad es inviolable nadie puede ser privado de ello sino en virtud de la sentencia judicial fundada en ley la expropiación por causa de autoridad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada es facultada la legislatura dar a la expropiación toda la amplitud que conviene a los intereses públicos por todo lo expuesto estimamos imperiosamente la necesidad de proceder a la sanción de ley de expropiación del inmueble descripto con el fin de destinarlo a urbanización para la construcción de viviendas sociales tendientes a paliar el déficit ambientacional existente en esta ciudad de corrientes el honorable senado y la honorable cámara de diputados de la provincia de corrientes sancionan con fuerza de ley artículo 1 declare sede de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la sección rural de la ciudad de capital ex departamento de lomas a 9 kilómetros del sur de la ciudad de corrientes con una superficie de terreno de 151 hectáreas 2.491 áreas dentro de una superficie mayor de 2.387 hectáreas 36 áreas 25 centiáreas individualizando en la dirección general de catastro y cartografía de la provincia bajo la partida a 10.0003 53 cuyo plano catastral se adjunta artículo 2 el estado provincial procederá en conformidad a lo establecido en la legislación vigente para las expropiaciones de este tipo evaluando y tasando la propiedad de referencia para el trámite pertinente debiendo tenerse presente que el estado nacional por venta directa y vía de excepción suscribió un boleto de compraventa con el municipio de la ciudad de corrientes por la totalidad del inmueble al momento de realizarse el pago de la indemnización deberá abonar con carácter liberatorio y precisar si el pago se debe hacer al municipio o a la nación o a una consignación en su defecto dándose la intervención correspondiente a la fiscalía de estado artículo 3 el destino final de la expropiación será la realización de obras de urbanización infraestructura y viviendas sociales para el caso se tendrá especial consideración a los actuales ocupantes del asentamiento en el barrio Pirayuí teniendo como marco de referencia el censo social realizado por el poder judicial de la provincia confeccionado oportunamente artículo 4 la erogación que demande el cumplimiento de la presente ley se imputará a las partidas correspondientes del presupuesto general de gastos de la provincia artículo 5 artículo 6 artículo 7 el complejo habitacional a realizarse en el inmueble expropiado se dará a llamar bajo la imposición complejo habitacional memoria verdad y justicia artículo 8 comuníquese al poder ejecutivo perfecto 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 bueno genial muchas gracias bueno alguien que me pueda decir de qué se trata el proyecto mientras yo voy abro el abro el powerpoint a ver justo puedo leer el chat a ver qué más porque te escuché medio bajo en la sección se trata de hacer un predio que no está utilizado para dar viviendas a las personas que no tienen y por eso es como el objetivo de la sección claro como cubrir un déficit habitacional podemos decir era un predio de necesito quieren expropiar para construir viviendas claro 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 perfecto que pertenecía al estado nacional y quieren hacer quieren expropiar para la municipalidad de corrientes ¿cómo? ¿cómo? no a ver ahí o sea pertenecía era del ejército ¿no? sí al ejército al estado nacional claro ejército nacional sí y los que quieren expropiar son los de la municipalidad de corrientes para realizar viviendas no claro la provincia el corriente claro ahí hay como hay un permiso claro es la provincia lo que pasa que ¿por qué aparece la municipalidad? porque la municipalidad en un momento claro le compró firmó un boleto de compraventa ejecutó un contrato comprándole el inmueble al estado nacional pero ¿qué pasó con ese contrato? se ejecutó una parte vieron que dijeron que hubo un en tanto se fijó la tasación del inmueble pero pagaron pagaron solo una parte entonces ¿qué pasaba? entonces el estado nacional dice bueno el estado provincial cuando efectúa este proyecto de ley dice bueno voy a expropiar o sea solicito la expropiación le dice a la cámara de senadores y diputados a través del proyecto de ley la titularidad en el que esté o sea eso averiguará fiscalía de estado que es la parte legal digamos que tiene la provincia la parte de los abogados de la provincia que me solucionan a ver a nombre de quién va a estar a nombre de quién definitiva está si la expropiación se le va a hacer a la municipalidad si ya pasó a su propiedad o se le va a hacer al estado ¿se entendió esa parte? claro porque el boleto de compraventa era la municipalidad con el estado nacional ¿no? claro claro pero no sabemos en definitiva si se efectuó o no el traspaso de la propiedad nosotros tenemos que expropiar al dueño al propietario efectivo es decir al propietario que aparece en la matrícula en el registro de propiedad bueno ¿cuál es el objeto entonces del proyecto de ley? declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación al inmueble del regimiento que vendría a ser el estado nacional perfecto perfecto poner a o sea poner a consideración del Senado y de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de la provincia de Corrientes con el argumento con la efectiva exposición de la utilidad pública que tiene sujetar a expropiación este inmueble que cuenta que donde se encontraba el regimiento que encima también hace una especie de aclaración de que ya no se estaba llevando adelante el regimiento o sea no es que se estaba llevando sino que dice es más no se hallaba destinado ya al uso para el cual había sido el estado nacional le estaba dando el uso ya del regimiento digamos eso también hace referencia no estaba no estaba destinado a un fin público que estaba originariamente sometido entonces bueno es la primera parte entonces inicia el proceso este de expropiación de los terrenos de Santa Catalina bueno acá acá en el Power hace referencia al artículo 17 ¿por qué el artículo 17? ¿a mí me puede decir por qué el artículo 17? ahí está el derecho a la propiedad claro ¿y qué es lo que se está afectando con qué es lo que se va a afectar acá con este proyecto de ley? si sale se le va a dar bien a la región 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 que es el derecho de la región digamos no sí claro se va a afectar la propiedad o sea ese sí es la utilidad pública o sea es el fin digamos para llevar adelante la expropiación pero ¿qué se está afectando acá? se está afectando la propiedad ¿la propiedad de quién? del Estado Nacional porque el inmueble vamos a suponiendo que seguía a nombre del Estado Nacional se afecta la propiedad del Estado Nacional por eso al afectarse la propiedad se incluye en el artículo 17 donde dice que la propiedad es inviolable y después ¿qué dice? la propiedad por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada eso específicamente dice el artículo de la Constitución bueno acá más que nada hacemos volvemos a hacer referencia a qué es esta utilidad pública entonces lo trascendente de la declaración de utilidad pública es que constituye la causa jurídica del proceso expropiatorio si no hay utilidad pública no puede haber expropiación la ley 21.499 desarrolla esta parte en el artículo 1 y específicamente dice que la utilidad pública debe servir de fundamento legal a la expropiación comprende todos los casos en los que se procure la satisfacción del bien común sea este de naturaleza material o espiritual ¿se entendió esa parte? aquí cuando hablamos de utilidad pública que si no hay utilidad pública no puede presentar un proyecto de ley la provincia sin fundar en la utilidad pública o sea no puede presentar un proyecto de ley de expropiación de un inmueble sin fundarlo en utilidad pública porque no sería viable sin utilidad pública no hay expropiación ¿se entendió? que debe estar ese fundamento de utilidad pública intergeneral ¿hay alguien iba a hablar? Profe, lo de utilidad pública en este caso sería de la crisis habitacional que hay en Corrientes y tratar de suplirlo con esto claro yo tengo una duda porque trata de suplirlo con esta situación de habitacional que tienen los ciudadanos de Corrientes que fueron a fueron a ocupar otro inmueble privado sí la profe Karin en algún momento había dicho que es como que no se podía dedicar eso a la propiedad privada como que no se lo podía dar a un privado yo no sé si es en esta parte o si era en en otro de los puntos que digo no se lo está dando ¿qué hace el Estado? el Estado tiene que cumplir fines y dentro de sus fines está ¿cuál? el de otogar una vivienda digna vamos a tomar ese que es el que en realidad está en este caso entonces el Estado para vamos a suponer que se dicta la ley se expropia el bien pasa a manos de la provincia la provincia a través de un programa lleva adelante un programa social lleva adelante la construcción de una cantidad X de viviendas en ese en ese en ese predio y lo que trata de hacer es utilizar esas viviendas sociales que se hicieron para paliar otras necesidades sociales que son como estas personas que estaban con déficit habitacional y en estado de necesidad y tratar de dirigirlas acá hacia estas viviendas que se construyó no es que se le da no es que se le da a un particular sino que se trata de cumplir con un fin que el Estado tiene quizá la la conclusión puede estar en que yo insistí mucho en la calificación de utilidad pública la verdad que no me no recuerdo haber dicho que estaba prohibido entregárselo a los particulares la verdad que no recuerdo claro no no pero puede pasar que uno esté dando clases por ahí se engancha así que no digo que no lo dije digo que yo no recuerdo nomás haberlo dicho lo importante chicos en este caso es que la satisfacción del interés público es un déficit habitacional de personas que no pueden acceder de manera normal a una vivienda tiene que ver con algo que a Zelen particularmente la conmueve que es la seguridad social es parte tiene un fin social muy importante porque no no es para gente que se puede comprar una casa y el Estado entonces expropia y bueno listo toma hay un fin una una satisfacción una necesidad básica como es la vivienda digna que por otra parte el Estado debe garantizar la vivienda digna entonces en este caso para aquellas personas que no pueden acceder a una vivienda digna de una manera normal porque no creo que nadie tenga ganas de ponerse en la situación de pedir no más sino que hay toda una situación social atrás entonces en esa situación el Estado expropia y en realidad cuando uno ve los fundamentos expropia para en realidad poner luz a una situación que ya sucede porque la gente ya estaba viviendo en ese predio entonces es mucho más costoso desde el punto de vista económico y social y político vamos a decir la verdad y político que el Estado los eche del lugar entonces si llega y generalmente eso llega a un avenimiento con el particular porque el dueño del predio en ese caso también está viviendo una situación de usurpación entonces y sacar a personas con familias de determinados lugares es una situación muy difícil judicialmente entonces es un combo digamos pero si yo lo expresé así María Paula pido disculpas porque lo expresé mal digamos no capaz entendí mal el profesor está bien ahora sí ya entiendo la situación pero capaz comprendí mal gracias genial y en este caso Karin lo que pasaba lo que pasó en este caso en particular era que la gente estaba ocupando otro inmueble no estaban en este inmueble entonces ¿qué es lo que quería el Estado trasladar a esa gente acá y ubicarlos acá y brindarle digamos la vivienda digna dentro de este predio que va a pertenecer al Estado en el que se va a hacer un programa social en el que se va a llevar a cabo una serie de consideraciones para trasladar la gente que estaba ocupando como habla de manera ilegítima un inmueble de propiedad privada venir a a trasladarse y a reubicarse en estas viviendas sociales cubriendo ese déficit y dejando de dejando de afectar digamos al derecho de propiedad que tenía en ese caso está cubriendo dos necesidades nos deja desafecta la propiedad que se estaba haciendo afectada la propiedad privada de la otra persona donde estaban estas personas y las traslada y trata de cubrir esa situación digamos Profe en una parte del momento dice que van a ser trabajados los del barrio Pirayuí claro son los del claro claro exactamente exactamente era como que se les va se los va a trasladar y se los va a reubicar en este predio donde se construirá a través de un programa viviendas sociales bueno así es bueno estamos entonces con esta parte parece que se entendió parece que se entendió chicos cuando hablamos de utilidad pública que tiene que estar sí o sí sí bueno acá más que nada hablando ya de la provincia de corrientes y de cómo se rige en el ámbito provincial porque hablábamos de la ley nacional que es la que no tienen que saber a esto sino que es para que se ubiquen que las provincias tienen sus leyes locales de expropiación y también se rigen por sus constituciones provinciales y acá la constitución de la provincia de corrientes habla que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley previamente indemnizada es facultad de la legislatura dar a la expropiación toda la amplitud que conviniera a los intereses públicos otra vez coincidiendo en intereses públicos y utilidad pública bueno vamos a continuamos con el caso identifique el sujeto expropiante y el sujeto expropiado ¿quién me dice? el expropiante es la provincia de corrientes y el expropiado es el nacimiento al estado nacional o al municipio dependiendo quién es el perfecto quien resulte titular del inmueble al momento de la exposición muy bien muy bien eso se le entendió perfecto y más adelante vamos a ver cuáles pueden ser todos estos sujetos expropiantes y cuáles pueden ser todos estos sujetos de propiedad en la pregunta 6 por eso no me detengo acá que esto específicamente se trata del caso en particular pero muy bien en el chat los chicos participan también están contestando con Pablo Banco Ezequiel Mazat Mario Ortiz bien 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 bueno volvemos entonces a la ley de expropiación que habíamos hablado al principio la 21.499 siempre hablando a nivel nacional para tomar nosotros para tomar algo para poder desarrollar el caso de conformidad a la ley 21.499 para determinar la indemnización por expropiación el estado debe tener en cuenta las circunstancias de carácter personal valores afectivos ganancias hipotéticas que tiene el titular respecto del inmueble fundamente su respuesta no profe no por el artículo 10 la mente su respuesta por el artículo 10 y qué decía el artículo 10 de la ley dice que se deben tener en cuenta el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación no se tomarán en cuenta las circunstancias de carácter personal valores afectivos y todo eso todo lo que dice ahí en el trabajo exactamente y qué tiene qué hace referencia que no se tomará el valor personal o afectivo del bien y que no se van a tomar en el valor del bien si alguien quiere mucho el bien o si para él para algo de su familia que lo heredó o todas las circunstancias de esa persona claro perfecto el valor objetivo lo que está hace el tasador digamos perfecto perfecto exactamente el valor objetivo exactamente esa es eso es lo valor afectivo o lo que se le puede dar o la ganancia hipotética que yo podría haber tenido con el bien porque yo hubiese puesto una empresa y productora eso no es indemnizable eso muy bien y acá está la respuesta perfecta a lo que dijeron me leyeron en el artículo 10 tampoco el lucro cesante que es lo que dejó de percibir porque ahí le llevaba adelante un kiosquito bueno dejó de percibir eso no no van a tomar solo el valor objetivo del bien y qué decía la corte la corte dice en realidad para que usted le quede que el valor objetivo del bien expropiado es lo que la cosa vale realmente para la generalidad en el mercado de los bienes de esa especie porque no siempre acuérdense que en la apropiación no siempre estamos hablando de un bien inmueble que siempre es el ejemplo más claro pero podemos hablar de un bien inmueble también entonces es el valor es lo que la cosa vale realmente para la generalidad el mercado de los bienes de esa especie para la generalidad de en el mercado de esa especie de bienes es lo que vale correspondiente al lugar de la expropiación y al tiempo de la desposesión son cosas a tener en cuenta para establecer este valor objetivo se entendió chicos porque acuérdense que la profe Karin dijo que es importante que entiendan qué cosas se indemnizan y qué cosas no en el proceso de expropiación bien identifique en el presente caso o sea en este proyecto que estuvimos leyendo en qué consiste la utilidad pública más o menos estuvimos hablando ya pero es importante volver a identificar en el caso identifiquen la utilidad pública valear con el déficit adicional que hay en la provincia puede ser perfecto 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 obedece a una necesidad habitacional que resulta un fin notorio y público digamos que tenía que se estaba produciendo en la provincia se produce en la provincia de Corrientes merced a los diversos asentamientos que se estaban y ocupaciones de inmuebles de particulares que se habían producido en la provincia de Corrientes ahí hablamos del barrio Pirayú y de otras doctor montaña y esperanza que fueron los casos en particular y lo que se lograba con esto es relocalizar y urbanizar a fin de satisfacer la demanda habitacional existente perfecto 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 bien determinado entonces dónde está la utilidad pública en el caso bueno ahora me dicen entonces yo tengo el proyecto de ley ¿cómo sigo? ¿qué pasos debo seguir en el proceso expropiatorio? tiene que estar calificado por ley tiene que tener utilidad pública ¿qué más que más? utilidad pública tiene que ser utilidad pública ¿dónde tiene que estar la utilidad pública? ¿dónde tiene que estar la utilidad pública? ¿dónde tiene que aparecer la utilidad pública? ¿en qué instrumento tiene que aparecer? en la ley claro para que la cámara en este caso hablando de ley formal en este caso en la provincia de Corrientes el congreso provincial entienda que ese bien debe ser expropiado tiene que tener tiene que estar insertada la utilidad pública sino de dónde ellos van a van a sacar acuérdense que no hay expropiación sin utilidad pública muy bien entonces sale la ley que declara de declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un determinado bien después ¿qué hacemos? una indemnización previa justa objetiva actual y pronta y luego puede haber un procedimiento extrajudicial si hay un acuerdo entre las partes y ahí va a parar un 10% mayor a lo que sale un 10% más de lo que vale el bien para motivar a las personas a que hacer eso sin tener que ir al judicial claro que en este caso que quien el que va a estar más afectado que es el sujeto pasivo en este caso el expropiado para que pueda llegar a un acuerdo respecto al valor digamos del bien o puede haber un procedimiento judicial esa sería la otra en caso que yo me niego me niego me niego al valor me niego a todo vamos me niego al valor obvio al valor porque acuérdense que la ley de expropiación ya salió no se puede en el proceso judicial no se puede cuestionar la expropiación en sí sino que lo que cuestionamos es el que cuestionamos en el proceso judicial este que sigue después en caso de no que cuestionamos el precio exactamente eso es lo que estamos cuestionando eso es lo que no estamos en disconformidad y que estamos en condiciones de pelear por así decirlo muy bien después que más y hay que anotar en el registro de propiedad o no profe claro eso podríamos decir si que hablaron hablaron de que era por una cuestión de publicidad acá más o menos les dejamos acuérdense que el avenimiento ¿qué pasa si yo estoy de acuerdo? digamos lo adquirimos me pareció correcto el valor ¿qué más tengo que hacer? ¿qué más tengo que hacer? acuérdense que la profe Karin dijo que tiene que haber una sentencia ¿qué más tengo que hacer con ese avenimiento que fue que fue que llegamos efectivamente a un acuerdo entre el expropiado y el expropiante ¿a dónde tengo que llevar ese acuerdo? ¿quién tiene que quién tiene que darme el visto bueno de ese acuerdo? ¿segúna que había muy dicho? ¿cómo lograr? te están diciendo en el chat bien, bien, perfecto perfecto es el juez el que tiene que homologar ese acuerdo entre el expropiante y el expropiado perfecto por eso y ahí dicta una sentencia homologatoria del acuerdo o sea prestando la conformidad que las partes son capaces que efectivamente estuvieron de acuerdo en el precio y lo deja sentado perfecto y después bueno hablamos ya de que cuando no había venimiento el expropiante deberá promover esta acción judicial de expropiación y la sentencia es en definitiva la que va a fijar el valor del bien al tiempo de la exposición ¿se entendió eso? sí, perfecto bien bueno según la ley nacional de expropiación ¿quiénes pueden ser sujetos? Estado nacional expropiante y quién es expropiado muy bien que vamos a hablar de los sujetos activos ¿quiénes pueden ser? el estado nacional provincial o municipal perfecto ¿y qué más? el pasivo artículo claro ¿qué más? ¿quiénes más? profe puede ser que puede ser que la entidad autárquica nacional y la empresa del estado nacional en tanto estén expresadas facultadas para ello por su respecta perfecto perfecto claro exactamente exactamente las entidades autárquicas nacionales y las empresas del estado siempre que a través de sus leyes orgánicas o por leyes especiales estén autorizadas y lo mismo que los particulares podrán actuar como expropiantes pero cuando estuviesen autorizados por la ley o por un acto administrativo fundado en ley que los autoriza llevar adelante la expropiación por eso hay que leer bien el artículo 2 entonces ahí te dice quiénes pueden ser estos sujetos expropiantes y el sujeto pasivo aquí en el que se le ve aquí en el bien le es expropiado cualquier tipo de persona público-privada y si también un poquito lo que está lo que está claro como está pasando en nuestro caso acá no hay un particular una aclaración sí importante que lo 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 dijo así rapidito entonces vamos a remarcarlo por si acaso recuerden que pueden ser esos sujetos expropiantes es decir que pueden iniciar el juicio de expropiación pero la calificación por ley de utilidad pública solo la hace el Congreso de la Nación por eso yo cuando daba la teoría les decía miren si hay un sujeto que ve por ejemplo una empresa del Estado que ve que hay necesidad de expropiar tiene que pedirle al Poder Ejecutivo que envíe el proyecto al Congreso y que el Congreso declare la utilidad pública de ese bien después para iniciar el juicio de expropiación puede ser sujeto expropiante sin ningún problema pero no olviden la calificación siempre es por parte del Congreso o de la legislatura provincial es informal claro perfecto tenía cariño la aclaración para que les quede claro sí 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 ¿se entendió chicos? bien ¿quiénes son los sujetos? y bueno la acción expropiatoria va a promoverse contra cualquier clase de persona eso ya está ¿qué finalidad tiene el proceso de expropiación? satisfacer una necesidad pública sobre la vivienda transferir transferir el bien el bien a mano del Estado digamos siempre con el para satisfacer el interés en general claro lo primero es la transferencia para luego la satisfacción de esa necesidad pública que veíamos la finalidad entonces del proceso expropiatorio es lograr esa transferencia de la propiedad privada o la propiedad pública como lo tenía en este caso otro lo tenía el Estado Nacional y o el municipio a su nuevo titular que sería en este caso la provincia para el cumplimiento de los fines en este caso para el cumplimiento de la utilidad pública intergeneral ¿se entendió esa parte? sí bien bien ¿alguna pregunta chicos que les quede respecto a esto? ahí más que nada se está citando el artículo 17 del que hablamos hoy ¿alguna pregunta que le quede sobre esta parte de expropiación o sobre el caso? que quieran preguntar del caso o hay algo que no les esté cerrando de la parte de expropiación de mi parte no bien ¿alguien más? porque no veo el chat los escucho bueno parece que no parece que no o parece que sí no estaba con el micrófono apagado hace dos horas te estoy contestando Hortensia ah con el micrófono apagado me pasa claro yo como no es que imposible no no yo no yo no le he echado ni nada pero la veía acá inmobulando y tenía el micrófono apagado efectivamente no la gente dice que está todo bien ay 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 genial genial menos mal estamos de ama al final le digo porque la verdad que sí la verdad que sí ya estamos bueno hasta acá estamos entonces con el primer caso nada de relajarte que viene a Yelena ahora con el otro pero voy a hacerlo breve les prometo que vamos a hacerlo breve la vuelta a otra parte ya los agarro con ritmo aparte así que la hacemos rápido lo que sí voy a necesitar también para leer cinco chicos que quieran a ver dónde está a ver ¿por qué no me parece compartir pantalla ahora? ah presentó esto listo perfecto ya leo perfecto bueno me dan un segundo voy a tomar sus nombres ¿sí? yo también Leandro entonces primero sí después Pablo Pablo después Priscila la profe bueno Priscila gracias después yo profe también bueno María y la y quien es la última persona que me dijo Bernadita ¿cómo? Bernadita Bernadita bueno bueno yo los voy a ir llamando ¿sí? les muestro este es el texto versa sobre una que se llama Casa Lucio Mancilla comiencen a leer yo los voy a cortar ¿sí? el cambio de alumnos bástense porque encuentren una foto porque comienza un título nuevo o cuando yo les haya marcado un punto amarillo así que cuando lleguen hasta ahí ya vamos al siguiente ¿les parece si vamos más rápido? bueno sí perfecto listo comienza no más Leandro empezamos con vos sí la propiedad conocida como la Casa de Mancilla una de las últimas jóvenes maestras arquitectónicas ubicadas en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires este inmueble fue propiedad del escritor público político periodista y militar Lucio Victorio Mancilla figura de indiscutida influencia en la vida política y militar argentina que ocupó un lugar de indulable referencia en la historia de la literatura nacional también fue sede de la escuela normal de maestras número 10 durante los años 1915 y 1982 luego la residencia fue alquilada por el municipio para albergar a la dirección de capacitación docente hasta el año 1992 año en el cual los dueños pusieron en venta la casa la propiedad de estilo neo-renacentista italiano fue construida entre los años 1870 y 1880 y bajo la denominación Villa Esperanza fue utilizada como quinta de fin de semana y casa de verano por el escritor en 1992 se trata de una residencia se trata de una residencia palaciega de líneas italianizantes con acceso por dos calles el predio original dotaba la construcción de un entorno paisajístico de gran belleza según cuenta el profesor Enrique Maggiocci presidente de la junta de estudios históricos de Belgrano el 5 de agosto de 1887 Mancilla compró a Nicanor de Elía la finca situada en la calle 3 de febrero allí construyó la mansión que bautizó con el nombre de Villa Esperanza apremiado por las deudas el 6 de septiembre de 1892 el escritor debió vender la propiedad a don Elicio Vash quien poco tiempo después también se desligó de ella la situación de esta propiedad fue motivo de reunión de vecinos que buscaron protegerla de la demolición entre los años 1998 y 2000 año en que fue declarada monumento histórico artístico nacional a partir de allí los propietarios comenzaron un camino administrativo que termina en la sentencia de corte para encontrar soluciones ante el deterioro de la propiedad la imposibilidad de mantenerla y las restricciones impuestas por la ley que la incorporó al régimen de monumentos históricos hasta ahí estamos continúa Pablo por favor el camino hacia la expropiación debido al estado de la propiedad y a la imposibilidad de poder hacer frente a su conservación los titulares decidieron poner a la venta los vecinos interesados en la preservación de la propiedad que ya estaba amenazada de ser demolida se juntaron para conformar una comisión de defensa de la zona de Mancilla y fue por acción de esa comisión que la mansión fue declarada sin histórico por la alquilatura proteña el 11 de agosto de 1999 continúa Pablo por favor con posterioridad con posterioridad y atento a que aún con esa declaración la construcción podía ser demolida por ley número 25.317 publicada el 11 de octubre del año 2000 la casa declaraba monumento histórico artístico nacional a partir de entonces los titulares del inmueble comenzaron diversas gestiones para alcanzar un acuerdo con la comisión nacional de museos y de monumentos y lugares históricos organismos a quien correspondía su custodia y conservación al haber sido sometido al recimen de la ley 12.665 el bien en cuestión según se indicó precedentemente pese a la situación jurídica de la casa y a la situación real por haber sido tomada en el año 2002 haber sufrido un incendio en el interior en el año 2004 y encontrarse en estado de abandono total no hubo acción de la comisión incurriendo en responsabilidad hasta ahí no ahora que continúe Priscila por favor en el camino en el camino por soluciones tanto en el año 2008 como en el año 2010 se presentaron 102 proyectos de resolución y de ley en el Congreso Nacional a los fines de obtener la expropiación la particularidad de la situación consistía en por un lado la imposibilidad de los titulares de poder hacerse cargo de la propiedad y su conservación y por otro la imposibilidad de defenderse del inmueble en virtud de estar bajo el régimen de la Comisión Nacional conforme al artículo 4 de la ley número 12.665 que prescribe a los efectos de garantizar la preservación de los inmuebles históricos se dispone de que estos no podrán ser sometidos a reparaciones o restauraciones ni destruidos en todo o en parte transferidos grabados o enajenados sin aprobación o intervención de la citada comisión el caso se presenta a la justicia para solicitar la expropiación irregular del inmueble ahí está bien gracias continúa María por favor sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de la primera instancia la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal confirmó la sentencia admitiendo la demanda de expropiación irregular promovida y dispuso la expropiación del inmueble objeto de la acción y el pago de la suma de 8.100.000 en concepto de indemnización con más sus intereses y costas el caso arriba a la Corte quien analiza y decide respecto de si corresponde admitir la expropiación inversa según las circunstancias del caso y ante la falta de una ley que declare la utilidad pública del bien argumento este sostenido por la demandada en base a la redacción del artículo 51 de la ley de expropiación la postura del de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido ante estos casos y sostiene en el presente fue considerar cumplidos los requisitos para que el particular solicite la expropiación inversa siendo que la propia ley lo faculta porque no está exactamente previsto en el requisito de existencia de ley que declare la utilidad pública el bien en cuestión hasta ahí estamos perfecto Bernadita por favor ¿puedo continuar? sí sin embargo no se debe interpretar que en cualquier caso la declaración del monumento histórico artístico crea parejada por sí sola la obligación del Estado Nacional de expropiar cada cosa que se declare comprendida en su régimen en el caso de la Corte analizó la situación particular que reviste el inmueble en litigio tanto por su valor histórico como por su valor artístico el conocimiento del Estado de conservación de las partes intervinientes y las obligaciones respectivas y destacó la trascendencia del patrimonio cultural para la Nación por el cual se preserva la memoria histórica de su pueblo y en consecuencia resulta un factor fundamental para conformar y consolidar su identidad consideró también el rol del Estado como garante del patrimonio cultural en virtud de las obligaciones adquiridas luego de la reforma constitucional de 1994 donde se plasmó el artículo 41 del texto constitucional que el Estado proveerá la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y en virtud de la ratificación de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural acordado para la UNESCO en 1972 aprobado por la ley número 21.836 y así queda en evidencia que la expropiación resulta ser el caso que la expropiación resulta ser en el caso del único medio apto para garantizar el acabado cumplimiento de la manda contenida en el artículo 41 de la Constitución Nacional y las leyes perfecto hasta ahí estamos bueno ahora vamos a mostrar las preguntas ¿sí? vamos acá este es el caso que leímos recién esta es la caja vieron que es como como la describen en el texto la verdad que es muy linda y la primera pregunta dice ¿qué tipo de expropiación se plantea en el caso analizado? y me gustaría que me cuenten por qué eligen ese tipo de expropiación irregular o inversa efectivamente ¿por qué motivo? porque en el propio texto lo dice ¿y por qué más? ¿qué otra cosa dice en el texto para que nosotros digamos que es irregular o inversa? porque quien procede a la expropiación no es el Estado ni el expropiante es el los particulares digamos que vienen a ser creo que sí no me equivoco exactamente exactamente así es son particulares ¿sí? bueno acá está un poco la explicación ¿sí? de la pregunta que es lo que me acaban de decir y la única particularidad que tiene este caso es que fíjense que la profesora decía que siempre necesitamos una declaración de utilidad pública ¿sí? que en este caso no hubo pero la Corte igualmente considera cumplidos los requisitos porque el particular lo había solicitado y ya vamos a avanzar un poquito más en relación a este tema porque hay un debate doctrinario también sí que se plantea bueno como les decía recién invocando el aval genérico de la jurisprudencia de esta Corte resultaba indisponible por su evidente dificultad para poder utilizarlo en condiciones normales que es que supuestamente lo habíamos hablado recuerdan el inciso C que vamos a volver a verlo igualmente la declaración como monumento histórico tuvo como efecto jurídico prohibir al propietario la realización de todo acto que pudiera significar la disminución de su valor histórico o artístico ¿sí? entonces la Corte sostiene que ante estos casos se pueden considerar cumplidos los requisitos para que el particular solicite la expropiación inversa ¿sí? este es el fundamento que da la Corte para este caso en concreto ¿sí? la segunda pregunta indique las principales diferencias entre expropiación regular y la expropiación irregular inversa y acá yo tengo como esto con trampa a ver si puedo salir de acá y lo díganme si lo ven bien ¿lo ven bien así? sí se veía perfecto porque así puedo trabajar como si fuera un jump una suerte de jump yo acá les hice una la pregunta les vuelvo a leer ¿cuáles son las principales diferencias entre la expropiación regular y la expropiación irregular inversa? entonces acá como ayuda memoria les hice algunas preguntas como por ejemplo en la expropiación regular ¿quién inicia la acción? el estado la expropiante efectivamente y en el caso de la expropiación irregular el particular el particular el expropiado exactamente Pablo así es ¿bajo qué causales? ¿qué necesitamos que exista la expropiación regular? que no haya una declaración de utilidad pública puede ser un supuesto ¿qué tiene que haber claro por ahí va ¿qué tiene que haber previo a la expropiación una? utilidad pública declaración de utilidad pública exactamente ¿nean de qué? una ley una ley formal emanada exactamente exactamente calificada por ley y en la expropiación irregular ¿por qué artículo se rige? que habíamos visto en la teoría 52 puede ser bueno 51 también si era 24 144 de la ley ¿sí? ¿cómo es la indemnización a la expropiación regular? es complicada esta pero piensen ¿a qué se refiere profe con la pregunta? ¿cuándo? ¿cuándo se abona la indemnización? como para ver si les doy una pista dijimos que a la acción de expropiación regular cuando es regular la expropiación la inicia el expropiante ¿no es cierto? por ende la indemnización se abona a favor de la buena el expropiante a favor del expropiado o no no sé si no de forma previa sería a ver dijimos que era un requisito esencial de la expropiación regular cuando conocemos un requisito que se indemnice de forma previa eso mismo tiene que ser previa buenísimo tiene que ser previa y tiene que ser justa exactamente esa es una característica de la expropiación regular ¿sí? y en la expropiación regular fíjense que esto no pasa ¿sí? la indemnización no es previa entonces esa es otra diferencia muy importante y por último acá les puse la pista esta si hay acuerdo ¿sí? ¿qué otra diferencia hay entre la expropiación regular y la expropiación irregular? pero puede darse dos situaciones ahí o sea puede haber un acuerdo o puede no haber un acuerdo en la regular o no bueno ¿y cómo sería si no hay acuerdo? si hay acuerdo ¿y si no hay acuerdo? perfecto chicos buenísimo avenimiento o judicial ¿y el expropiación irregular? no hay acuerdo no hay acuerdo exactamente es judicial y siempre es judicial ¿sí? puede ir directamente judicialmente o sea no tiene que agotar la vía administrativa bueno se adelantaste una pregunta que hay un poco más adelante pero sí efectivamente es así si ahora ya vamos de acuerdo al artículo 51 de la ley 21.499 ¿en qué casos procede la acción de expropiación irregular? a ver si se acuerdan alguno puede ser que cuando el Estado no paga la indemnización correspondiente exactamente esa es una después cuando con motivo de la ley de declaración de utilidad pública de hecho una cosa mueble inmueble resulta indisponible por evidente dificultad o impedimento para disponer de ella en condiciones normales exactamente sí exactamente se vuelve indisponible una parte de la cosa o la cosa en sí y el tercer supuesto el último cuando el Estado cuando al tener la titularidad da un derecho del expropiado ¿cómo? cuando a ver ¿cómo me dijiste? cuando dañe cuando da un derecho de propiedad el Estado cuando lo apropie cuando lo apropie a ver ¿alguien que quiera explicar esa idea? cuando dañe el derecho en particular ¿y cómo sería ese supuesto entonces? ¿cómo podría ser eso? en el caso que vimos en el caso que leímos ¿qué pasaba? querían demoler la casa y era como una cosa cultural de todo algo histórico ¿o no? bueno pero más allá de esto ¿qué ocurría concretamente en la casa? ¿qué pasaba? el Estado había hecho que había impuesto ¿qué? ¿una restricción ¿limitación? exactamente una restricción una limitación sobre ese inmueble entonces lo que pasaba era que el propietario no podía utilizarlo en condiciones normales ¿sí? ese es el supuesto que se plantea el último y yo les quería hacer una aclaración en relación a estos tres incisos la primera es que fíjense que hay una conducta ilegítima en el Estado porque va en contra de qué artículo si no paga la indemnización de las constituciones artículo de la constitución si no indemniza va en contra de qué artículo que ya repetimos muchas veces puede ser el artículo 17 exactamente sí efectivamente van contra el artículo 17 entonces vemos que está claro que hay una conducta ilegítima del Estado sin embargo fíjense que en el inciso B no estamos bajo el mismo supuesto ¿sí? porque en ese caso sí hay una conducta ilegítima del Estado lo que pasa es que la parte restante es inadecuada para continuar con ese uso normal o para disponer de ella en condiciones normales como bien lo indica ¿sí? pero en este segundo supuesto estamos hablando de una conducta del Estado que es legítima ¿sí? y en el último supuesto hay otra cuestión hay un debate que lo van a ver en otras diapositivas que gira en torno a que fíjense que en el inciso A y en el inciso B habla de la ley que declara la utilidad pública y en el inciso C no pasa eso ¿sí? no menciona a esta ley que declara la utilidad pública ¿sí? entonces hubo un debate ahí sobre si era realmente necesario o no era necesario que exista la ley de declaración de utilidad pública ¿está? más o menos están resumidas estas cuestiones y bueno ¿sí? ¿me volvés a tu filmina anterior por ti un ratito? sí, claro chicos el inciso B muchas veces se utiliza por las personas el B cuando el Estado establece una servidumbre que es algo legítimo lo aproveché porque la profe está explicando justamente en ese sentido es cuando el Estado establece una servidumbre por ejemplo y resulta ser que en el uso de esa servidumbre que pasa mucho de las servidumbres de electroducto ¿por qué? porque las torres tienen tanta tensión que se vuelve indisponible el inmueble en un giro a un círculo no sé cómo se dice un... un ámbito un ámbito un ámbito un ámbito un ámbito sí, sí eso un perímetro gracias un perímetro que es indisponible porque no puede estarse en una situación normal entonces es muy utilizado para eso o como habíamos dicho en la teoría o recién dijo la profe cuando se hace una expropiación de un inmueble de una porción del inmueble y el pedacito que no se expropió resulta totalmente indisponible esa era una cosa que les quería aclarar y la otra por lo que estoy viendo en el chat ojo que cuando el Estado no cumple con el fin de utilidad pública es un abandono de la expropiación no es un supuesto de expropiación es un abandono de la expropiación por favor fíjense bien lean los supuestos a veces suelen confundirse son supuestos diferentes el abandono da lugar a la retrocesión por ejemplo ¿sí? claro ¿me hicieron esa pregunta Karen en el chat? no cuando vos estabas preguntando contestaban como que era un supuesto y entonces quería aclararlo de que no es un supuesto que vos preguntaste antes de mostrarles preguntaste cuáles eran los tres y eso lo hicieron como un supuesto y más así que ojo y yo tengan cuidado exactamente tengan cuidado con eso porque puede puede quitar esa confusión pero bueno si lo estudian bien no van a tener problemas cuestión de que les quede bien claro no más cuáles son los requisitos los presupuestos en cada uno de los casos y bueno como les decía que la ley 24 perdón 21.499 faculta al particular a reclamar la expropiación inversa aún sin mediar calificación de utilidad pública cuando de modo directo reflejo siempre con motivo de otra ley que la declare resultar indisponible un bien por su evidente dificultad para poder utilizarlo en condiciones normales ¿sí? que es como el caso que estamos estamos analizando ahora en concreto ¿sí? entonces eso viene un poco como a diluir el debate doctrinario que se había planteado en torno a a esta cuestión en concreto o sea que no menciona a que no menciona en concreto la ley de declaración de utilidad pública que la pregunta 4 dice para iniciar el procedimiento de expropiación irregular ¿es necesario que el particular interponga un reclamo administrativo previo? Pablo ya se adelantó con la pregunta esta no, pero se abre el artículo 53 de la ley de expropiación que dice que el que accione por expropiación irregular está exento en la reclamación administrativa previa exactamente directamente a sede judicial exactamente así es Pablo así es exactamente muy bien en el chat están recontestando los chicos también y todos ah bueno bueno les agradezco mucho que bueno me encanta me encanta que participen sí está espectacular sí perfecto 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 y que va a estar van en el chat con las respuestas van bien perfecto van contestando bueno mejor imposible entonces está bueno para mí me agarra ya cuando pasó por las explicaciones de ustedes entonces como que se los agarré con el entrenamiento viste es más fácil para mí la última parte es la más llevadera pero los agarrás cansados así que eso tal cual ya bueno también sí eso suma es verdad bueno un poco es la explicación acá en la diapositiva van a ver que tienen la ley nacional y van a tener la ley también de la autónoma de Buenos Aires pero bueno que les quede claro que ninguno de los dos supuestos se requiere el reclamo administrativo previo ¿sí? y la última dice ¿qué derechos garantizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo de la Casa Mancilla indique en cada supuesto quién es el titular del derecho? a ver ¿qué me dicen ahí? búsquenlo en el texto porque está la respuesta ahí a ver se asustaron por la Corte sí ¿qué derecho? vieron que en este caso que estamos analizando hay una parte que es un concreto de lo que la Corte dice ¿me acuerdo del artículo 41 que el Estado proveerá la protección del patrimonio cultural? ¿qué es eso? patrimonio cultural ¿quién es el titular del patrimonio cultural? el Estado el Estado es garante a ver la sociedad la sociedad efectivamente la sociedad somos todos titulares por eso es que el Estado por eso es que el Estado se muestra como garante de este derecho ¿sí? está perfecto y en el otro me falta uno ¿qué otro derecho garantiza la Corte? se están olvidando de alguien ¿quién interpone la acción? ¿hola? ¿están ahí? ¿los vecinos no eran? bueno en este caso los expropiados ¿sí? a ver esperen un segundito y les pongo la diapositiva con la acá estamos ahí va la propiedad ¿sí? el derecho de propiedad es el otro ¿están? ¿quedó eso? ¿bien? me están dando miedo sí, profe ¿sí? sí, te dicen que sí en el chat acá claro el de propiedad bueno que por ahí no lo ven tan claro pero al final chicos ¿quién interpone la demanda? ¿quién había interpuesto esta demanda? o esta acción esta acción de expropiación inversa ¿quién la interpuso? el dueño porque no la podía vender porque la habían declarado como un patrimonio cultural creo claro y en concreto si lo identificáramos en esta relación dentro de la expropiación digamos podemos decir que es el expropiado ¿no es cierto? y al final el expropiado es quien detenga la titularidad de este derecho de propiedad ¿no? sí, profe bueno entonces por eso esa es un poco la lógica ¿sí? dentro de esa acción lo que se resguarda o lo que se protege a través de esta de esta de este espacio de la corte es la propiedad que básicamente es lo que está planteando el expropiante y el rol del Estado como garante del patrimonio cultural del cual somos titulares todos ¿sí? entonces vemos bien claro el tema de la titularidad del derecho de propiedad y vemos un poco más difícil pero lo identificamos también a la titularidad del patrimonio cultural ¿sí? bueno hasta acá fin del práctico fin chicos ¿tienen alguna consulta? hoy no se pueden quejar que fuimos rápido ¿no? o sea hicimos digamos el práctico genial así todos son 2020 te cuento ¿no? ¿se entendió todo? sí mira Matías dijo lo mismo fue rápido lo que pasa es que son qué contenido tienen estas unidades bueno ¿alguna pregunta? están hablando todos juntos entonces no alcanzo a distinguir entendí lo de propiedad no hay dudas de mi parte gracias a mí bueno perfecto bueno nos vamos entonces muchas gracias chicas listo gracias a ustedes la clase que viene las invité a las profes a que den un poquito de teoría hay una de las profes que va a acompañarnos más tarde porque tenemos audiencias y demás nosotros así que la profe va a dar un poquito de teoría y me van a acompañar no no hay que poner presente así que bueno espero que tengamos una hermosa una hermosa clase como la de hoy que fue muy linda la verdad pasó volando el tiempo así que les agradecemos muchísimo a ustedes a ustedes les agradecemos por la compañía el respeto y realmente siempre nos vamos tan contentas que da gusto dar clases así bueno detengo la grabación gracias un beso listo nos vemos